¡Suscríbete! Ahorita vamos a regalar un Xbox Vamos a regalar una computadora Vamos a regalar unos audífonos ¿Qué más quieres? Te invito a que vengas los sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, jueves Menos los viernes porque cerramos Mucha gente viene, toca la puerta Y nos tenemos que dejar ir porque cerramos Estamos acomodando todo lo que tenemos aquí ¡Vamos para acá! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Voy a hacer algo diferente esta vez Voy a regalar un Xbox A la persona aquí en este papel Apuntando un número del 1 al 25 Voy a ir así A lo mejor llega hasta allá El que le tira el número se gana en el Xbox Del 1 al 25 Para que no digan ¡Ay! La primera persona es la última ¡Ni madre! Aquí el que le tira el número ¡Vamos a ver! Vamos a empezar con esa persona ¡Número! ¡One number! ¡One to 25! ¡One to 25! ¡No! ¡No! ¡Nueve! 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 ¡We won! Right there, my brother. Right there. The lefty person right here. Ahora, ¿quién va a ser la primera línea? ¿Quién va a ser la primera línea? Let's give up my left hand! ¿Quién es la segunda línea? Let's give up, get to the side. ¡Wow, wow, wow! ¡En la segunda línea! ¡Ahí está! ¡Recuerda! La línea como va. No pueden dejar que entren allá. La línea como va. Y la suerte de frente a mi caja es de frente a mi caja. No open the back. No open the back. No open the back. En un sitio open the back we have to make you go. ¿Ok? No habrá caja. No habrá puertas. Todos quieren algo. Cada media hora, una hora de puertas sacando mercancía. Pidiéndose. Y que comience. ¡Gala, gala, gala! ¡Gala, gala, gala, gala! ¡No! 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 20 dólares. 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 ¡Pásele, pásele! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Tenemos todos los que vienen diciendo $20 el día de hoy! ¡Arribos desde las 10 hasta las 7! ¡A 10 hasta las 7! ¡Ya Freddy knows $20, $20, $20, $20, $20, $20! ¡Your time is inside, Bob! ¡Veas que te trae! ¡Veas que te trae! ¡Cochela, cochela, cochela, cochela! ¡Cochela! What's going on? ¡$20! ¡La niña todavía sigue! ¡La niña todavía sigue! ¡Y ya me lo cuenta la gente de acá! ¡$20! No opening boxes! ¡No opening boxes! ¡A ver! ¡La gente dice que viene en una jumbo pellet! ¡Mira nomás! Todo esto viene en una jumbo pellet. Todo esto. Viene una variedad. Te puede salir electrónicos. Te puede salir PS4. Te puede salir drones. En estas cajas son lo que viene lo mejor. Shoe Wreck. Te puede salir también lo que viene siendo herramientas, herramientas. ¡Sue en un pocho! ¡Mira nomás lo que te viene en una jumbo Amazon! $6.99 la tenemos en vehicles, pero la tenemos aquí lo que viene siendo cochela. ¡So you already know! ¡You already know! Mira nomás, mira nomás. ¿Qué tenemos aquí, Diego? ¿Qué tenemos aquí, Diego? Mira, las comp... ¡Oh, what! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, Netflix! ¡Ah! Todavía no abrimos ni la paleta. ¡Mira nomás la paletota que tenemos aquí! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¡Mira! La gente ya está lista. La gente ya está lista. Y recuerden, aquí estamos a las 7 de la noche. ¡Right here! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¡Mira glaze! ¡Mira pinned shoe попадando! ¡Mira! ¡Mira rem researched lo que tiene!